Ya van varias veces que te he soñado Y que tu amor a mi me has entregado No te imaginas que feliz sería Si un día viera mi sueño realizado Tu nombre siempre lo tengo en mi mente Te juro que ni un rato se me olvida Porque tu eres mi reina y bien lo sabes Que lindo nombre tienes vida mía Te juro que maldigo la distancia Y siento que nunca te podré ver Pero me aferro y tengo la esperanza De que algún día tu serás mi mujer Te juro que te quiero tanto, tanto También sé que esto no debía de ser Pero que quieres que haga vida mía Yo quiero que un día tu seas mi mujer Quiero decirte que te amo En esta humilde canción Y sé que también me quieres Y aunque tú no me lo digas Al igual que yo me llevas en tu corazón Vida mía Tu nombre siempre lo tengo en mi mente Te juro que ni un rato se me olvida Porque tú eres mi reina y bien lo sabes Te juro que lindo nombre tienes Que lindo nombre tienes vida mía Te juro que maldigo la distancia Y siento que nunca te podré ver Pero me aferro y tengo la esperanza De que algún día tu serás mi mujer Te juro que te quiero tanto, tanto También sé que esto no debía de ser Pero que quieres que haga vida mía Yo quiero que un día tu seas mi mujer Te juro que te juro que Dios